El comando del Departamento Policía César en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en medio de actividades de vigilancia, previsión y control, logró la captura de una persona la cual es requerida judicialmente. Mediante labores de patrullaje, registro y control, en el kilómetro 3 vía La Mesa César, se realiza la captura del señor Ilmerjizani Ojeda Harariyú, de 41 años, al solicitarle antecedentes judiciales mediante el dispositivo PDA, le figura una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico, fabricación, porte y legal de arma de fuego, solicitada por la Fiscalía Seccional Nº 1 de Riguacha, Guajira. Por tal motivo, se le dan a conocer y materializar los derechos que asisten como persona capturada para ser dejada a disposición de la autoridad competente.